bueno señores de la hermana de anuel doble a en una entrevista que le hicieron en colombia la hermana de anuel doble a julie w ella está de acuerdo con que anuel vuelva con carol y ay qué linda la cuñi se le fue la mano a la cuñi se le fue la mano se le fue la mano bueno evidentemente tiene afinidad con carol y evidentemente hubo una relación ahí de cuñada chévere lo que pasa ella se llama jennifer gasmay santiago hermanita de él ella cito lo que dijo para que ustedes me digan si esté equivoque ella dijo si me encantaría me encantaría que estén juntos son desafortunados porque él está enamorado va para el all-star weekend con su nueva novia ya el in supuestamente entonces se ve como que como que le hizo más coro a carol y no sé hay cuñadas y cuñados frescos que se doblan se doblan como así cuñado que se doblan o por ahí cuñado que tú quieren 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 hasta tirarte para adelante ajá sí pues yo oye no en mi caso claro aplica ajá el pana mío tenía una jeva sí y la cuñada estaba enchulada y la cuñada le decía wey ponte ojo con fulano que va a salir el sábado lo escuché pero va acá mujer él le decía el cuñado la cuñada le decía oye fulano va a salir el sábado lo escuché hablando ponte en ojo ahí o sea que en el juicio a tu cuñado culpable o inocente es que cuando yo termino yo borro todo el que tiene la pelina no 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 en la etapa que era si valor analizando cuando eras novio ok culpable o inocente tu cuñado malo o bueno es bueno es bueno en tu caso una carmen tu cuñado cuñado cómo te llevabas con ellos bien todos me adoran de verdad sí todos te siguen llamando sí míralo ahí y el susodicho te llama sí el susodicho el bueno para nada te llama ellos nunca terminaron ustedes no han terminado nunca claro que sí y la mamá te llama no ni el papá no está en vida no está en vida pero la mamá su mamá siempre está activa contigo no más más los cuñados más los cuñados pero entonces si tú te llevas bien con todo y todo lo único que falta es completar el episodio pero es que no este ciclo está cerrado pero no yo creo ana carmen que no señores pido un aplauso primero cómo se llama este segmento hemos descubierto reencontrando el amor hemos descubierto la razón por la que ana carmen está salada pero 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 se me tiene un tiempo sola y esa mujer no ha cerrado capítulos pero hasta 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 descubriendo el amor la novela cerró capítulos todo el mundo no ella dice que ella no ha cerrado el ciclo no pero ya no ha cerrado el ciclo yo te entiendo subele volumen aquí a los uno de jr dije que ese ciclo está más que cerrado lo cerré y lo cerré lo cerré hace más de dos años pero yo tenía un círculo cerrado que habría a las 3 y 40 de la mañana aquí no hay forma después de dos botellas de vino le hace así lo comiendo es un triángulo baja no existe no existe pero yo creo que las mujeres tomamos las decisiones o sea cuando una mujer toma una decisión de no y de cerrar esa puerta la cierre pero una cosa pregunto pero se la toquen pero pregunto si tú terminaste que haces hablando con los cuñados y con el susodicho no espérate ya va tú dijiste ellos te saludan sí o sea yo cumplí año ahora en enero y te llamaron y me mandaron una nota de voz felicitando y el susodicho y el bueno para nada y el susodicho también porque fue una persona que tuvo muchísimos años conmigo y te llamó más de una década y te llamó no no me llamó pero sí mandó un mensaje mandó flores no imposible pero porque imposible si ustedes son amigos no pero amigos los amigos no mandan flores señores señores yo creo edual familia tú como orientador en la universidad de la calle encargado de la facultad de psicología que piensas hay que cerrar todos los ciclos amistades allegados incluso a los lugares que ella iba conmigo ella no puede ir tampoco pero estamos hablando de a carmen tú lo personaliza y en dado caso si ella llega a un lugar y yo estoy ahí tiene que marcharse lentamente yo me sé de cuenta tú lo dijiste el otro día vamos a abrir las líneas porque puede ser que brea frank esté equivocado con una carmen estás muy equivocado porque pueden terminar siendo amigos con respeto pero mira 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 ese acto de esa cuñada ese desafine eso fue un comentario no lo vean tampoco tan tan dramático pero usted dice usted dice bueno dramático yo hubiese dicho no de el que saber porque yo yo acepto la que él quiera si él es feliz yo soy feliz como dicen las madres lo mejor ella lo complementó dijo yo respeto su vida privada pero bueno si vuelven me encantaría que volvieran ya no tenemos ese audio no tenemos ese audio 809-867-2862 el whatsapp de la universidad 809-867-2862 si estoy equivocado de que ana carmen debe cerrar ciclos y tú así no ya no todas todas deben de ser la noticia vamos a superitarlo de carol g ahora ahora soy yo ahora es ana carmen no pero ana carmen 809-368 0969 es el número de la cabina de ex a 96.9 ana carmen no sean mente cerrada señores que yo estoy segura que aquí más de uno tiene contacto con su ex así que por favor yo no tengo ni lente de contacto no que dice el panel pero tuve nadie no yo no sé no aquel no es el panel tiene el novio que tiene el novio todo y está en contacto con nadie las está viendo tú vas al salón ella va al salón de la cuñada de la ex cuñada de la ex cuñada bueno es un chapeo bien bien y cuando viene a ver va a cada rato de que chequea la ella y las que están con el celular él va y le pasa su blower ella no ha cerrado el círculo tampoco le pasa el taif no ha cerrado el círculo si mira en tu caso junio tienes contacto con tu abril sí con con la cuñada no con el ex y con el ex como si yo quiero que el novio sea niña de llena el show somos tres ah el tiene una marca de ropa ella ella era novia de hugo boss y en tu caso tienes que relación con ah está preso pero terminaste de mala manera ahí está la diferencia terminó de mala manera es que siempre se termina de mala manera claro que no yo termine no 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 fue de mala manera carmen lo entendió claro que sí no yo no quiero dar detalles de mis de mis de mis ex relaciones pero terminó tan de buena manera que se iban a casar terminar cualquier cosa nos casamos tú me tira